No nos vamos a quedar callados mirando como nos roban el futuro. Fueron muchos años del dedito y el atril y la prepotencia y la soberbia y esa forma de ejercer el poder que rechazamos. Llegar hasta acá fue más difícil de lo que esperábamos. Y que los problemas estructurales profundos que encontramos, pero no nos equivocamos cuando dijimos que el cambio es posible. Porque también ya demostramos que se puede gobernar sin la necesidad de meter el miedo o los odios de por medio, sino marcando un rumbo hacia el futuro y resolviendo problemas todos los días. Demostramos que podemos tener una política social sin clientelismo. Y también demostramos que podemos hacer obras por todo el país y sin corrupción. Tiene que explotar las urnas de votos, llenos de votos por el futuro. Quiero también pedirles que esta vez estemos atentos y que no dejemos que nadie nos prepotee, que en la mesa nada de patoterismo, que respeten nuestro deseo, que respeten nuestro voto. Entonces vamos a ir todos juntos este domingo a cuidar el voto y vamos a... Vamos a... Vamos a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!